Un verano sin doma y sin folclores, no es verano. Jesús María 2013. Soledad, Jorge Roja, Los Techis, Chaqueño para Vecinos, Los Manceros Antiergueños, Abel y Pintos, Los Saloncitos, Rally Barrio Nuevo, Jairo, León Viejo y mucho, pero mucho más. En 2013, vas a vivir todos los festivales. Vivir Jesús María, desde este viernes a las 21 por la TV Pública Digital.